¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ferecen a sus asientos! ¡Vamos a seguir el viaje! Ya, ya, hermano, déjalo, déjalo. Ya se fueron ya. ¿Que le pasa compadre? No aguantan ni media horita ¿qué es esto? Es la generación de Cristal, pues hermanos. Por todos se quejan. ¿Y uno que quiere trabajar? Sí, por favor, compadre. Bueno, ya, ya, olvidémoslo, ¿sabes? Oye, más bien... Hazte ver el ducto que hace tiempo está con la huacha floja, compadre, ¿eh? Sí, ¿no? Ya mucho, ¿no? Acá a rato me llama. Oye, Pepe, ¿tú crees que sea la dieta líquida? ¡Naaaa! ¡Imposible! ¡Si la chela es su locura, compadre! ¡Claro! ¡Divino elixir! ¡Por favor! Más bien vamos a trabajar que tenemos que recuperar el tiempo perdido. ¿Y? ¡Y hay unas aguas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y no va a chel! ¿Junior? ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tan lejos de todo? ¡Por el amor del señor Dios! ¿Qué estás haciendo tú aquí, flacucheta? ¡Aléjate de mi bebé! ¿Nos estás siguiendo? No tenía idea que estaban aquí. He venido a hacer off-road con mis amigas. No me digas que están viviendo en este arenal. Mamá, ella es mi friend. No, bueno, sí. Pero ¿qué te importa? ¡Aléjate de nosotros! De hecho, hemos venido a hacer ayuda social. Somos un grupo de 4x4 con gran corazón. ¡Chicos! ¡Por acá! ¡Traigan las cajas! ¡Todo, todo! Mami, ¿ahora somos indigentes? ¡Ay, belleza cuántica! ¡Esto es solo una etapa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entra! Peter, te presento. Teresita, ya cálmate. No te pongas así. No es para tanto. Ay, Charo. ¿Pero por qué tenía que regalarle un PlayStation? Además, no hay ni siquiera dónde enchufarlo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Ah? Mira, acá hay. Ay, Dios. Y esa maravillosa mujer nos ha regalado hasta un televisor. Ahí está. Por Dios, Joel. Tú siempre conformándote con tan poco. No tiene más pulgadas que tú. ¡Escúchame! No vas a ponerte del lado de la usurpadora. No es ninguna usurpadora. Ella no te ha quitado nada. ¿Te parece el poco que me quite el amor de mi hijo? Mami, si quieres no juego con mi play nuevo. Pero será un niño triste. Ay, yo no... Ay, no. Mi extensión. Mi pedacito del cielo en la tierra. Puedes jugar. Pero escúchame, mi amor. Nunca te olvides quién es tu madre. Te adoro, mam. Y yo te adoro a ti, ¿ve? Love you. Ay, mi amor. Te amo. Te amo, mi vida. Ana, ve a jugar. Ella no va a poder conmigo. Ay, por Dios. Cereza. Esa chica no tiene nada contra ti. Deberías estar agradecida, más bien. Vieja, ¿puedo desenchufar la zarza? No, 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 Joel. No me desenchufes nada, por favor, que necesito el agua. Ya, Charo, también. Por favor. Lájate. Ponemos un triple más y todos podemos conectar. De hecho, yo quiero conectar mi tenaza. Lo que lo haga Coqui. Coqui es el que es... Ay, yo no se la llevo. Claro, tampoco, tampoco es así. Tienes cuidado con esas cosas. No, no, Zoe. Que lo haga Coqui. ¡SUSCRÍBETE!